Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y la cantidad de jóvenes y visitantes que congrega, el gobierno de Jalisco y Talent Network decidieron posponer hasta el próximo año la edición 2020 de Talentland. Así se informó, al referir que será reprogramado para la semana del 5 al 9 de abril de 2001 en Expo Guadalajar. El programa de contenidos que fue previamente anunciado se mantendrá para esta nueva fecha, así como las 10 tierras temáticas que lo compone. Todas las entradas adquiridas para la edición 2020 serán válidas para la nueva fecha celebrarse el próximo año y durante todo el año, el gobierno del estado otorgará becas para el evento a través de diferentes dinámicas que serán anunciadas más adelante. Además, por cortesía de Fundación Talentland, a quienes hayan adquirido entradas para la edición 2020, se les dará pase general sin costo para la edición de 2022. Con información de David González Jauregui, Agencia Informativa de México.